Ningún mensaje de ella. Bueno, yo puedo enviarle uno. ¿No está terminado? Sí, terminé. Está bien, entonces déjalo y vayamos con Jairi a tomar un café. No es necesario, yo puedo hacerlo sola. No es el café lo importante, no pude llamarla. Y eso fue algo muy grosero. Es por eso, anda. No, no iré. Porque te aburrirás, vamos. No, ve tú. Como quieras, entonces ya me voy. Mensaje de Sepquet. Hay que reunirnos a las 10. Ya me voy, te espero en casa de Jairi Ye. No me esperes, voy a hacer algo. La persona que intenta contactar no está disponible. Quiero que me dejes aquí, yo puedo irme solo. Imposible, papá. Te llevaré hasta donde vas. No cambies tu camino por mí, se te hará tarde. Pero podría llamarles. El tráfico es un desastre, yo puedo irme. Ay, no. ¿Qué sucede? Olvidé mi teléfono en la casa. No me digas que regresarás por eso. Tienes otro teléfono en el trabajo. Puedes usarlo por hoy. En mis tiempos no teníamos ninguno. Ahora todos son unos adictos. Está bien, de acuerdo. No regresaré. Puedes detenerte allá. Ve con mucho cuidado, hijo. Déjame ahí. ¡Gracias! 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 No pude venir ayer, querida, por mi trabajo y la chica. Pero todo el tiempo estuve pensando en ti. Gracias, amiga. Pensé que podríamos platicar y también tomar un té. Hiciste muy bien. Ah, no escuché que había llegado. ¿Y cómo está? Bien, querida. ¿En dónde estás, Edeb? ¿Por qué no vino?